Vale, le ha baneado el mazo de... Voy a cambiar la cámara. Le ha baneado Imperial a Hishiro y le ha baneado Ritos de Tierra. Muy bueno, sí, me parece muy buena decisión. Sí, porque de Ritos de Tierra no hay forma de pararlo. Es un mazo que va solo. Le importa muy poco lo que haga el rival. Simplemente va a la velocidad que tenga él y que el otro no se pueda curar. Es como un poco autista el mazo de Ritos de Tierra. Y Vampírico le importa poco, creo yo, a Hishiro. Y Imperial es el Balmenor. Es una muy buena decisión. Es el momento más memorable de todos los Contenders. Creo que lo ha hecho, sí. Su mirada de Spray Quazza. Oh, wow, sí. Están hablando de Spray Quazza ahí. Lo he visto, lo he visto. Están hablando de tu ídolo. De tu modelo a seguir. Oh, sí. Definitivamente veis los videos de los Contenders. Esas son buenas cosas. Entonces, mirando a estos decks, D'Arzella, por supuesto, Darkfeest, Batten, Temporal, Sword. Dirt Rune, baneado de Mishiro. ¿Has el Shiro, no es claro, ¿Has el baneado de esa lista de otras personas que ha jugado contra? No creo que ha jugado contra esa lista. No creo que ha jugado contra nosotros. Creo que ha estado baneando Mishiro. Ok. Pero probablemente es solo... No, pero al final el torneo tiene unos destellos de nivel bastante interesantes. Yo por ahora me quedo con el partido de Shiro contra... En la primera ronda. El partido de Shiro en la primera ronda. Es con el que me quedo yo. Que fue contra... Dolan. Sí. Sí, sí. Es el... Claramente es el mejor. De los partidos que ha habido. Bueno. Bueno. Esta otra semifinal que hemos visto también estaba ahí como nivelillo. Pero vamos a ver. Hisiro contra De Sello. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Drizelle! ¡Sí! Bueno, vamos a ver este match. Me empieza como Ampírico. Bueno, es un Believer. O sea... Tiene una mano bastante buena. De Sello. Como como Ampírico siempre tienes que pensar... De cara a turno 3. Con los robos que te van a venir y toda la movida. Pues creo que es una buena... Una buena... Una buena... Es una buena mano. Sí. Oh, interesante. Si acaso cambiaría la de coste 2 de... El A4-2. No, ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Esa la acaba de venir. Uff. Un Poseidón. Bueno. Tampoco es... Contra... Contra... Vampírico no es bueno. No. No es bueno. Pero bueno. Que tampoco... Podría haber sido peor. Otro Poseidón. Con tanto que sí. O un Azzy. Uff. Que turno 4 más bestia tiene ahora de Sello. Eh... Bueno. Pues nada. A invocar... Flauros, ¿no? Me han dicho. Sí. Y... Hemos hablado del baneo que ha hecho Hisero. Pero el baneo que ha hecho de Sello es brutal también, eh. Sí. Banear a Imperial... Teniendo en cuenta que es el único que lleva Octrice. Por eso mismo. Y una vira. Y yendo segundo. El turno... Los turnos de este colega van a ser muy interesantes. Es un buen juego. Es un juego muy divertido. ¿Tienes ganado? Sí. Definitivamente. Tienes ganado. Tienes ganado. Al menos ya está asegurado de que no le va a pasar lo mismo que a Menzo. Pero bueno. ¿Tienes ganado segundo o tenes ganado segundo? ¿Tienes ganado segundo? No puede invocar a Flauros. No puede. Tiene que tocarle ahora otra cosa de coste cero. No. 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 El besito para crear el sentido de robo. Algo básico. Y... ...yo cedería el turno. No tienes mucho más que hacer. Bien. Turno cuatro, turno de invocar a Flauros. Y evolucionarlo. Sí. Y es que eso es muy bruto Muy muy bruto Sobre todo porque no tiene nada que hacer ahora mismo Para los turnos que está ahora mismo Intentando contrarrestar No puede Ese date está muy bien jugado Sí, porque es que Tiene que meterle presión Uy, le he tocado un Flauros Bueno, tiene otros dos Y uno que va a invocar Así que le quedará uno en el bajo A ver, zarapazo o date Porque el propio Flauros va Va a hacer ya el trabajo Dos, tres, cuatro Me acabas de recordar a un campeón que hay en el LoL Que tiene que recargar cada cuatro tiros Y cuando dispara va diciendo los números Bien Que a ver cuando jugamos al LoL Sí, la verdad Me lo dijo también el otro día Y entre que yo le ignoré y él me ignoró Fue bueno Joder, parecís ya un matrimonio Sí, la verdad es que sí Fue genial Uf, lo peligroso es todo lo que ha cargado ya el murciélago y la heraldo Aún no llega para poder jugarlo y tal Pero con el Flauros que tiene se va a recuperar la vida un montón Pero es que ahora mismo Pero es que ahora mismo Y no tiene Fuella ahora mismo, Hisiro Exacto, es eso lo que importa Que no tiene Fuella y él sí lo tiene Qué mal no le ha tocado Va por cinco, ¿no? Cinco de daños Sí, cinco Cinco veces hace daño Porque se hizo una al principio Y luego las cuatro para invocar Sí, el turno dos y después los Flauros Sí, el turno tres fue un beso y eso no hace daño Pues yo haría Vira Y... Evolución a Vira O Flauros Está difícil la edición Creo que Flauros se va a morir, si o sí Pues yo, tal y como lo veo Es Vira Y jugaría a las alas No le das con las alas La habilidad Y piensa que por mucho que Buffes a Vira Tiene un aliento en la mano Como... ¿Y qué? Pero si no te tocas Ya, pero... Si la evolucionas, ¿no? Ya, pero... Hará lo que pueda por matarla Ya, pero es que teniendo tres cartas en mano A mí me parece lo mejor Míralo Sí Es que me parece lo mejor ¿Cuántas cargas tenía? Cuatro Cinco Seis Le falta una carta Una carga Que la tiene ya Ostras Pues... Ya está Ha ganado A ver, tanto como haber ganado Aún no lo sabemos Pero está muy jorobada la cosa para Kishiro ¿Por qué no rampa en el mismo momento? O sea, espera, espera Me estás diciendo que no ha ganado Cuando la Vira Se hace un punto de daño seguro Tiene un Flauros Puede tener cargada la... La heraldo la tiene cargada Cuando tiene el regalo de Vanya O sea, tú fíjate lo que tiene que hacer Para quitarse la Vira Sí, sí Y en el siguiente turno No puede jugar prácticamente nada Ya no hace yoyo poses, eh No, no, sí Cuando... Cuando está en la V No hace nada Vale, hace daño con... Le hace falta uno de daño Solo uno de daño Que lo tiene ya De coste cero Por eso Pero no lo haría No, va a jugar a Flauros Flauros evolución Y si se lo mata Se pone al 100% de vida Y tiene la mesa Una amenaza brutal Pues bueno Y sabiendo lo que le ha hecho Sabe que no tiene recursos Sí Aquí... Ha leído muy bien Si le toca a Galmi No puede Ha leído muy bien Se la juega Se la tiene que jugar Al 5-5 O sea, al 5 Que es un 4-4 Chocarlo contra la 2-1 Robar Y a ver que toca Y lo malo es que Solo con un tiro No mata a ese Flauros Porque tiene 4 de culo Ya... El Flauros se lo va a comer Quieras o no Haga lo que haga Se va a comer Este Flauros Porque aunque robara Una Filene No podría jugarla No A no ser que juegue El de... El 2-2 Y por tanto Se la juegue Mucho más todavía Si, porque solo se irá en robo Esas son las opciones O que la estampen directamente en Flauros Sí, va a permanecer sin opciones Pero bueno Tenemos aquí El regalo de Vanya Adiós a tus últimas opciones De robo De victoria Y de victoria Y encima Te tira la demonio de ojo maldito Al murciélago Otra heraldo Demonio de ojo maldito Ahora tienes que jugarla siempre por atajo Y 4 a la cara Madre mía Que paliza Un dragón Que no ha rampeado Ni ha robado El dragón actual Además de eso Además de eso Muy bien jugada Para intentar hacer Lo posible Por... Por sacarle siempre Los recursos de la mano Sí, sí Ha jugado como Los Ángeles Ahora mismo A ver Que también Las manos de X-Zero No ha acompañado No, es que Estamos hablando de un tío Como el dragón actual Que ni ha rampeado Ni ha robado Por eso mismo Y... Es valoroso Y se enfrenta A una Blood Que ha hecho todo Un Flauros en turno 4 Como cuando tú Como cuando tú y yo Jugamos el otro día Blood vs Portal Y... Y ganó Blood Porque... Porque... Porque ganó Sí Mira, es que ahora Encima le va a tirar las alas A... Al Heraldo Ya está Y lo peor es que Solo tienen las orcas En la mano Por eso yo me las quité Las orcas Se me acababan pesando Ya lo dije Ya lo dije Que... Sí, que la gente Las llevaba Yo entendía El motivo De por qué se llevaban Pero... Ay... Que giro Pero te acaban Acaban siendo un problema A veces Se te atrancan El tema De que crezca su coste No es como la La dorada de Imperial Que va creciendo su coste Sí, pero su coste básico Es uno Y al fin y al cabo Al ser su coste básico Uno Se activa con la tan Por lo tanto No te pesa Jugarla Ningún turno entero Pero aquí no hay combinación Ahora Ya no está PDK Sin PDK Las orcas Pierden una brutalidad Sí Y a mí no me gustaron Entonces No sé Vamos con el segundo De enfrentamiento Uff Va con Imperial Me parece estupendo Puede... Puede salirle muy bien O no Tiene que cambiar Toda la mano Prácticamente Oh Que dolor Ay... Que pena Me ha dolido Está bien todo Al menos Va segundo Y puede Puede jugar en torno A... Va a tener más cartas Ahora Pero uff Es un dolor Muy grande Latam Bueno Tiene Latam Tiene a la otra Tiene Tiene para jugar El turno 3 La dorada Porque como Como aquí No tiene nada todavía Pues lo puede jugar Ya pero Fíjate Lo que acaba de robar Wow Turno Turno 3 Ya puede jugar Ya puede jugar a Latam De forma agresiva Ahora turno 3 Me jugaría el hechizo Vale Tirito para matar Un bicho Si Y yo mataría Al de asalto Los caballeros Son problemas Uff Owen es mejor Bueno eso es mejor Eso es mejor Vale Ane no está mal Por eso Por eso Está bien porque Ya la empiezas a cargar Pero uff Eter Si claro Para tener el turno 4 Asegurado Está bien Si El evoluciona No lo decía Por jugar El hechizo Y el Que te acaba El que te acaba De tocar ahora 1-1 Que sería 1-2-2 Y te aseguras Que en el turno 4 Tienen a la reina blanca Es Mucho desgaste Para Para nada Te sale mucho más worth Ehh Hacer esto Y luego En el turno 5 Gastar El turno 1 Ahí le toca la bala Suerte tiene Es que encima Eso Pues eso Que le salía mejor Gastarlo en el turno 5 La dorada Y esperar a la dorada El turno 5 Total tiene Z En el turno 6 Y tiene 7 O sea es que Tiene para todos Los turnos Si El problema Que estamos hablando De un tío Que ya tiene El golem Cargándose Tiene a Mira Cargándose Tiene a Anne Cargándose Si Pero Ahí está Y no sé Si tiene El estallido El estallido Estelar este A ver Hechizo Arrónica Si que lo tiene Si que lo tiene Tiene una Carta Del estallido Solar Si como yo En lugar de llevar Dos lleva Uno del golem Que tiene ahí En la mano Solo tiene una copia De ese golem También Ahora Grea No hay mucho Que pensar A ver Mira ahora Cuesta 3 Sería hasta Para pensárselo Pero claro Tendrías que esperar A que te tocara Si o si La bala Para salir Worthy De turno Y así te aseguras Que el siguiente turno Mira te sale Mucho más barata No Que demonios Es el siguiente turno La juegas ahora Lo que pasa es que No puedes evolucionarla No 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 la juegue Ahora Que no la juegue Yo no la jugaría Necesito la evolución De esa mira Se está quedando Sin fuelle Ahora mismo Del sello Sin fuelle Yo no lo veo Así Si con esa mira Ahora mismo Te toca Una bala Te corta Por la mitad Si bueno Claro Ya lo sabemos Es manaria No le ha tocado La bala No Pero bueno Da igual Puedes jugar El otro hechizo Si Puedes jugar El abrazo Escudo Y No El abrazo No Incluso puede jugar Incluso puede jugar El hechizo que ha vino ahora Mira Es eso Y Ahora el hechizo Si por eso Pone dos guardianes en la mesa Bueno Pinta Pinta bastante bien Para Hisiro La verdad Dos guardianes en la mesa De cinco Cool entre los dos Si Y el golem Que tiene en la mano Es una bestia Ya Y ahora ya No puedes jugar Tan fácilmente Esa zeta Primero Primero tiene que jugar La espada Para levantar la mira Lo malo es que le falta Un mana Para poder jugar A la reina blanca Va a jugar La de coste Cuatro Que tiene ahora Y la va a evolucionar Si Si Es lo mejor Te quedas sin opciones Pero Es lo mejor que puede hacer Yo esto es lo que haría ahora Con Frente a Los dos misiles A la 5-2 Hombre Está claro Y robas Y robas Y le pegas de dos a la boca Y te permaneces en el guardian Primero Bueno Primero robaría con la brujita Primero con la bruja y todo Si Ahora que le ha tocado la bruja Pues si Y mira Va a poder robar al final del turno Va a robar una voluntaridad Otra ANE Está en la B Está en la B Está muy en la B Ahora es un buen turno para jugar Z Esa ANE cuesta 2 Uff Esa ETH no está mal Y esa es la ruta de la brujita No puede hacer nada Pero Z Está obligado a jugar a Z En la pega Está obligado a jugar Z Punto No puede jugar otra cosa Este turno es de doble de cromático Z Z Y estamparla contra el guardián Y ya está Se acaba el turno ahí Con mucho tirarle Tirarle el amuleto Pero Me parece un desperdicio Teniendo cuenta que Estás tratando No 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 Porque al siguiente turno Tienes parar los dos Pues mira Final Va por el LATAM Y cede turno Pues ese es el turno En el que Llenas mesa Y ganas Comanaria Sí Quiere salvar la brujita Quiere salvar la brujita Y la caja de la brujita Pero Dando una mano muy poderosa A Shiro Pues nada Ya tiene nada De coste cero Muy fuerte Poniendo más barras Tiene más damage Pfff Pfff Y ahora El hechizo De viento Y ya está Va un poco más tarde Creo que Puede jugar con su Seguridad Es muy muerto Imagina que se cae ahora Hisiro Pues pierde Pierde el torneo Sí Hemos tenido problemas Con el Shiro Desconectando en el pasado Sí Un par de veces Pero Shiro y el Metsu En realidad Es cierto Ya está No tiene capacidad Ninguna De limpiar eso No tiene capacidad Ni siquiera evolución Para jugar a Seratan Nada Nada No tiene nada Dos duros Dicromáticos Pues nada Los que son 3-3 Y ya está No le tiltes No le tiltes Que te empieza a decir Hola buenos días En alemán Y parece que te está insultando Exacto No le tiltes Es tan infuriante ¿Eso me da? ¿Te va a tirar el Gualem? No, no soy un niño No soy conmigo No soy un niño Oh, es un sport Eso es aún más peor Sport o buddy 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 Es un buen Eso me hace sentir Cuando alguien me dice Hey buddy No me llamo No, no soy tu No soy tu buddy Es cierto Creo que Guy Es un hombre 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 Quería ganarle con el Gualem Por eso lo estaba cargando Un más Pues tercer partido Sí Imperial contra el Dracónico Tiene todas las de ganar ahora El mismo Heshiro Las cartas por favor Vale, yo me quitaría ese En general Y en el otro me quitaría A Azi Y ya está Perfecto El turno de Dextello No está nada mal Ostras Y el Heshiro tampoco No No está nada 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 mal Madre mía Ay, mi Dios Que va segundo Y le ha tocado a la tía Que evoluciona Ya Están muy bien ambos Es muy bestia esto A tomar por Y le toca el cáliz No, no está mal Sí Yo en este enfrentamiento Creo que vendría mejor O la daga O el colgante ¿Qué coño hace? Heshiro No lo sé Prefiero no mirar Yo cuando veo que empieza a moverse mucho su cámara Miro el tablero Es como No, no, no Roy Yo tiré Roy Y rampeo Para adelante Tienes un turno 5 Abrumador Ahora el turno 4 Es el único turno En el cual te sale Rentable Jugar las orcas Y en turno 5 Doble rampeo Y un tirito Sí Es que Es de esas veces que dices No va mal Sword Pero es que está haciendo lo que quiere Dragón Gisero tiene Todos los turnos perfectos ahora mismo No le ha recibido daño todo el rato Así que Esto le sale rentable No Yo lo único que llena la mesa Para asegurarse Turnos posteriores Y toda la cara Lo que ven Y ahora Doble rampeo Ahí él la se estampa contra la 4-3 La orca contra 1-2 No hace falta Que se estampe contra Eso Porque tiene las llamas El tiro Pues eso Ahí él la mata 1-2 El tiro mata la 4-3 Y otro rampeo más Que serán las palas Tiene rampeos Tiene rampeos Por doquier Madre mía Nada, nada, nada O sea Esto dragón Tiene muy de cara En muchos aspectos Sí, sí Se está Se está Se está Está dristeándole en la cara Sí Ahora Celia Creo que es la mejor jugada Para llegar a la mesa Evolución de Celia Y matar a A la Loli Y con una de esas 1-2 Matar a la orca Y una a la cara Es lo más valioso Para el arquetipo Del mazo Que tiene Y volvería a recuperar Un poquito El control de la mesa Lo que no sé Es que el otro Ya puede jugarse un posido En el siguiente turno Es más Yo no me jugaría Posidón Jugaría el dragón Primero rampearía Y después Jugaría el dragón Para robar Porque ya Ese oráculo Ya te hace robar Es posible Vale Lo que pasa es que Jugar primero Posidón También puede darte Eh Mucha seguridad De De los De las guardias Y no solo de eso Que tienes un tío Con 7 de culo Que todos te van a matar Mierda coña Vale No está mal Lo que ha hecho No está mal Sí Pero Ya es una defensa Dura Ahora si juega Posidón Le sale muy rentable Un turno A Gisiro Sí Sí Le sale rentable Y el siguiente turno Teniendo en cuenta Que tiene el heraldo También Si le llega a tocar un date O encima Erramparía Pues bueno Pues bueno Bienvenido Bienvenido al mundo De Poseidón Y por eso Y por eso esta carta Vale un millón de dólares Básicamente Me parece exageradísimo No puede hacerle frente No Ya ha perdido Está 20 vidas Y ha perdido Exacto O sea Llevaba la partida controlada Es verdad que Dragón Mira lo que ha puesto Poseidón Mira lo que ha puesto Gisiro En la pantalla Que había puesto En el cartelito ponía One million card One million card Nada No, no Que no puede Aquí se acaba tu aventura Destello Pobre Había hecho Un muy buen torneo Que ojo Le ha puesto Buena mesa Para Para Contrar Pua Vale Nada No he dicho Nada Oh You know what Poseidón Million dollar card Million dollar card Dicen Yo Creo que Robaría Y era algo Y ya está Además La La 1-2 Que se queda Haciendo un 1-1 La dejo viva No Yo no Yo me la cargo Con el mini Con el La guardia Lo ha hecho Lo ha hecho Si si claro Y boom Y la última Una filina Por si alguno Ose enfrentarse A mis bichos Si Se acabó Bueno pues nada Tenemos We have a winner Bueno la toca la La toca la La toca la Es prácticamente Ganador No puede No puede El 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 No puede Jugar A la Reina Blanca Con la Daga Puede matar Al guardián Y ya está Tiene que jugar A la Reina Blanca Si Pero la Reina Blanca Es dejar Más Targets Para que La Eran Dos Pegue Tres A la Cara Que le da Igual Porque va a Pegar Directamente Ya lo sé Pero Es que Y eso es peor Todavía Y eso es peor De nuestro vocabulario Máster No sé De lo que es Zello Es Un Robo Y si le toca un date Es Party Ok Zello Básicamente Es que Lo he dicho Lo he dicho Tío Que asco Y por esto Y por esto Y por esto Me da asco Dragón Ala Ya aún tiene Otro tiro más Venga ya Que buen torneo Había hecho De Zello En contra Zello Pero Jojo Gana Esta Ronda Lo único Que me alegra Es Saber Que aquí No está Nuestro Querido Ruso Y por ahí Aj Te imaginas Que en la final Hubiera ido Jugoposis Contra El Ruso Madre mía Madre mía Tal vez Veremos a verlo En el Gran Prix De este fin Tal vez